¿Qué es Félix Tejeda? Desde que tengo uso de razón, desde que comenzaba jovencita en la radio y ella era profesora en el CEIBO y ha sido toda la vida una estudiosa dedicada básicamente a la docencia, ahora a la docencia universitaria. Así que por ella conocí a Félix, alguien que era cercano, buen amigo y que además lo vimos, por ejemplo, cuando aquí se integró el Foro Ciudadano, él siempre fue el portavoz, muchas veces estaba en la prensa. Aquí mismo en este programa, un día me habló, por ejemplo, de las inquietudes de un hospital que se le iban a arrebatar a un barrio y él vino aquí con esa preocupación. Me decía, mira, ese hospital tenemos que luchar para que sea para la gente. Ese era Félix. Lamentablemente el COVID-19 llegó a su vida, se enfermó y bueno, desde el primer momento, porque no hablé directamente con él, cuando estaba en el hospital, estuvo primero ahí en el hospital de Herrera, donde no fue atendido. Duró más de una hora en emergencia, que fue un caso que yo puse de ejemplo aquí, de cómo entras en contacto con el Servicio Público de Salud y debería tener la preocupación y la manera de hacer ese triaje que llaman de determinar qué persona es sospechosa y hacer que se cumpla algún tipo de protocolo. Pero es así que está la situación y hoy lo veía con el testimonio que publica el periódico hoy de personas que salen positivas y van a ese laboratorio nacional que constituye la gran vergüenza por la manera en que se ha tratado a la gente y le dicen, usted está positivo y no saben qué decir, ni para dónde ir, ni qué hacer. Entonces, Félix estaba ahí, fue a otra clínica y finalmente terminó en Secanot, donde yo, me consta, ha tenido la mejor de las atenciones. Mucha gente en Secanot y personas cercanas que le conocían, pudimos tener acceso a saber cómo iba evolucionando él, recibió un buen trato, pero al final la gente queda sola. Es el gran problema de esta enfermedad, es que un pariente tuyo, un amigo tuyo, lo entran por una puerta y ya no lo vuelves a ver, o sea, no hay manera de que puedas hablar con él, no hay forma de que sepas, puedes preguntar, pero es muy poco dato que se tiene. Y entonces, durante esos días, me he mantenido muy al tanto, ayer, hace dos días que había como recuperado un poco y nos decían, ella estaba respirando casi sin ayuda, pero le dio fiebre antes de anoche y nos dijeron que no era un buen signo y finalmente ayer llamaron a su familia para decir que había fallecido. Ese es el trámite, o sea, está solo en el hospital y te llaman y te dicen lo que ha pasado. Y ya luego también ellos mismos se encargan, en el caso de Secanot, según lo que tengo entendido, tienen un protocolo muy bien definido y eso implica que no va gente al sepelio, solo tres miembros de la familia creo que son que pueden quizás acompañar y ya, ahí es que ese es el procedimiento. Y entonces es mucho más doloroso porque, pues Aleja, yo veo en el día de hoy, por ejemplo, en el boletín que los fallecimientos que tenemos acumulados, en el día de hoy son, tenemos casos nuevos de defunciones, 30, 30, y de esos la mayoría son en el Distrito Nacional. He sacado algunas imágenes de Félix para recordarlo y también no simplemente no estoy recordando este caso solo porque Félix fuera un amigo mío y su familia fuera cercana, es por quien era él para este país, mucha gente le conoce, por el trabajo que hizo, por la manera en que se entregó. Y de alguna manera eso queda en el testimonio de estos dos momentos de su vida. La provincia de Santo Domingo, que es la más poblada del país, que colinda con San Pedro de Macorís, esa provincia carece de hospitales, que puedan asistir en casos de situaciones de salud. Y vergonzoso contrato con la minera Barricol, en sentido general, no hace más que empobrecer a los trabajadores, y en este caso a los trabajadores y trabajadoras de la educación. Un mareo, porque primero el hospital no está construido, después el presidente Medina Miran, hasta agosto. No lo va a terminar. Ambientalistas y todos quienes se oponen a la explotación de Lomo Miranda. El 72% de los médicos que votaron lo hicieron en contra de la voluntad del gobierno. Y podamos darle cada vez más impulso a estas luchas. En la provincia de Santo Domingo, en las charlas de gol del municipio de Santo Domingo, hay un concepto de ciudad sanitaria. Y en el hospital traumatológico, está el materno-infante. Vamos a acompañar a los profesores y profesoras en esta lucha. Igual que lo estamos haciendo con los médicos, en la actitud de lucha también, y con todos los sectores que tienen, y con la política que entonces el actual vivíamos, está equivocada. Entre comillas, un hospital para ellos como sector. En ese sentido, nosotros, igual que entendemos en Lomo Miranda, lo que procede es preservar esa zona. Debieron tener de entrada, una cosa que parece que no hay un hospital general, que no lo hay en la zona reterránea. Que quieren engullirse, va a ir a la salud. Que quieren engullirse, va a ir a la salud. Y el gobierno dominicano, en una jugada, lo que ha pretendido es validar. Ese hospital, que tiene 8 años paralizado, ya sabe lo que implica para las personas que vivan, por ejemplo, en Guadaluma, en la Victoria, en Villamayla, se presenta una situación de salud, que les tiene que dar a los alcanrizos, o a el rey, o a los enfermos de muerte, a nuestros enfermos, a la población de este municipio. Estamos hablando, varias de las águas, Playa Blanca, y demás de esas. El gobierno dominicano, con estas acciones, reiterados, no hace más que confirmarse, con más de lo mismo. La cosa que se ofertó, en esa campaña electoral, para el Colegio Médico Dominicano, es la de entregarle, el hospital Nelson Astazo, al Colegio Médico. La población, la población, está, está hecho en toda esa política, y por eso ayer, en la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, opinión de técnico, muy calificado, de aproximadamente 40 millones de hoy, de este país, para ponerlo en mano, de una minera, como la Barrigol, que por donde quiera, que ha pasado, no ha dejado más, que depredación, miseria, pobreza, represión, muerte. Todos estos, entrando, hubo que dejarlos, sin efecto. Ahora, entonces, de aquí, de 800 millones de pesos, todo si fuera, la solución, el hospital, doctor Nelson Astazo, está en la ciudad sanitaria, doctor, May Arias, Nora, en la Charles de Gaulle, entre Villameya, y Zabama, de aquí. Así, recordando a Félix, un abrazo a toda su familia, estamos muy entristecidos, y conmovidos, por lo que ha ocurrido, esto es una, una situación, compartiendo con algunos amigos, hay muchos amigos, que han perdido también, a otros amigos, todo el mundo, casi conoce a alguien, que ha perdido a alguien, en esta pandemia, y estamos viviendo, días difíciles, sobre todo, por esa distancia, que establece, esta enfermedad, así que, a cuidarse mucho, veo rápidamente, estas estadísticas, del día de hoy, hay gente que pregunta, por lugares específicos, vamos con el boletín, señor director, ahí tienen ustedes, el boletín del día, de hoy, según este boletín, hasta el día 23 de julio, en la República Dominicana, se reportaron 59,077 casos confirmados, en este boletín, ya hay 1,462, todos los días, vamos creciendo, recuerden, que no necesariamente, los datos de hoy, corresponden a ayer mismo, sino que eso, tiene su procedimiento, pero es, quedamos en continuo avance, hay, como les decía, el número de muertes, también se incrementa, tenemos 1,036 fallecidos, en este boletín, hay 30 nuevos, me voy a las provincias, para ver así rápidamente, Distrito Nacional, 617 casos nuevos, ayer eran más de mil, entonces es importante, bajamos un poquito, para que veamos las provincias, ahí tienen ustedes, ahí están las provincias, el Distrito Nacional, tenemos 617, en el Distrito 15 nuevos, en Azoa 57, en Barahona 18, en la provincia de Duarte, está Elías Piña con 2, El Ceibo con 2, Espaillat con 4, Independencia con 2, pero si nos vamos a la Altagracia, son 43, 24 en La Romana, 51 en La Vega, y 21 en María Trinidad Sánchez, 1 en Monte Cristi, 15 en Peravia, 25 en Puerto Plata, 1 en Hermanas Mirabal, 2 en Samaná, 33 en San Cristóbal, 81 en San Juan de la Maguana, 27 en San Pedro Macorís, 32 en San José Ramírez, 97 en Santiago, 1 en Santiago Rodríguez Valverde, 1 en 24, Monseñor Noel, 2 en Monte Plata, Dato Mayor 1, 279 en Santo Domingo, así que ya ustedes lo saben, esto sigue avanzando, y prácticamente cubre todo el territorio nacional, yo por ejemplo, miro El Ceibo, que duró muchísimo tiempo, sin tener nadie, ya con este, con este caso, El Ceibo suma 2, y tiene acumulados, decimos, El Ceibo acumulado tiene 134, hasta ahora ningún fallecimiento, pero las provincias, las que tuvieron ayer, mayor número de fallecimientos, fue 9 en el Distrito Nacional, y 8 en Santo Domingo, me voy a la pausa, regreso de una vez, tenemos más, vamos a conversar, con una entidad internacional, que ha estado trabajando este tema, en República Dominicana, y hoy también tenemos, Cultura Libre, con Mitri Jiménez. Cultura Libre,